Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamore Te dijiste que no sentias nada por mi Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Recuperarte Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared ¡Vuelve otra vez! Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de descender Y que lamentamos usted haberme dejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpame el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aunque jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dice que sus besos fueron Irrebilidad Y que caminamos juntos De la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpame el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es usted? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? Llegame Es conveniente y seguro No tienen por qué enterarse ¿En dónde pasas la noche? Llegame 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 Tómalo como un consejo Abre la boca en exceso Nos puede perjudicar Yo también Tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo Porque te quiero ver más Más adelante Le daremos la noticia Por lo pronto Mi amor Date prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante Más adelante Haremos declaraciones Por lo pronto Unita te pones Que esta noche Será superior Más adelante Hablaremos De lo sucedido Que al final Era nuestro destino Y anunciarlo Era nuestra ilusión Pero más adelante Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después Que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo De mis males Solamente Dios sabe Mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me jurará No me convenimos Sé que tú no eras buena Yo que no reía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Arroyatora Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Yo sigo en tu vida Solo tu desecho Que después Que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo De mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me jurará Que no me convenías Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir ¡Gracias por ver! Hacerme sufrir ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina